Las empresas farmacéuticas extranjeras se encuentran entre las principales firmas que aumentan su apuesta por el mercado chino. La iniciativa China SANA 2030, el planteamiento a largo plazo del país anunciado en 2016 para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades, está alimentando más oportunidades de negocio para un proveedor italiano de soluciones sanitarias. Con más de 20 años de presencia en China, la empresa acaba de anunciar un nuevo proyecto de construcción en su planta industrial de Shanghai que le permitirá construir una cadena de suministro más localizada. Todavía tenemos algunos productos que se fabrican completamente en Europa y luego se importan aquí. Quizás solo hacemos el reempaquetado aquí. Vamos a cambiar eso. Vamos a producir más en China para tener una cadena de suministro más localizada con los productores de ingredientes que contrataremos en China. Con cadenas de suministro altamente concentradas y mercados florecientes, China es también desde hace tiempo un destino importante para los minoristas italianos. Muchos de ellos, incluido este fabricante italiano de automóviles de lujo, participan activamente en las ferias industriales y comerciales de China y afirman que pronto llegarán al mercado más productos nuevos. Lanzamos este modelo en China porque es el mayor mercado de electrificación del mundo. En 2025, todos los segmentos en los que operamos tendrán una versión eléctrica y en 2030 seremos solo eléctricos. Otros conocidos minoristas italianos, entre ellos este fabricante de cafeteras, tienen previsto aumentar su presencia aquí a través de exposiciones internacionales en China. China es desde hace años el mayor socio comercial de Italia en Asia. Los datos oficiales muestran que el valor del comercio entre China e Italia alcanzó un nuevo récord del año pasado, con un crecimiento interanual del 5,4 por ciento, hasta casi 78 mil millones de dólares. CGTN, en español.